Música Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador Presenta Derechos Colectivos de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador En el marco del proyecto de recopilación y difusión de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y tribales según el convenio 169 de la OIT y la Constitución del Ecuador Música Bienvenidos y bienvenidas Música Saludos cordiales a todos nuestros amigos que nos sintonizan y que nos están viendo también en las pantallas de ERP Radio TV Para el programa de los derechos colectivos en esta ocasión vamos a conversar con uno de los que apoyan a las organizaciones de mujeres aquí en a las compañeras de Calerita Santa Rosa Muy buenos días, primeramente ayúdeme con su nombre y a qué institución representa usted Buenos días, mi nombre es Carolina Santillán, trabajo en Caritas Riobamba, que es parte de la diócesis de Riobamba Caritas, ¿en qué actividades nomás están apoyando a las organizaciones de mujeres? Estamos apoyando en la creación de huertos agroecológicos, en la formación de cajas comunitarias y en el desarrollo humano integral y solidario ¿Qué actividades concretas hacen en estos temas? En el desarrollo humano integral y solidario pues damos talleres para la valoración de ellas como mujeres, para el impulso en agroecología Ellos tienen huertos familiares, se les enseñan a hacer viol, insumos y se les entrega también plántulas para que puedan tener huertos familiares, puedan consumir ellos y puedan salir a la venta también ¿Cada qué tiempo ustedes visitan o dan seguimiento? ¿Cómo es el acompañamiento que dan? El acompañamiento es dos veces al mes en las comunidades, cada 15 días ¿Individualmente o en colectivo? ¿Cómo hacen las actividades? Las actividades las hacemos en una reunión, ahí tratamos temas de su caja comunitaria o también otros temas relacionados a la agroecología, todos juntos ¿Por qué ustedes tratan de apoyar en este proceso de capacitación en la agroecología? Queremos darles herramientas necesarias para que puedan surgir con estos productos que aparte de la mashua puedan tener otros vegetales que ayuden a su familia, que puedan alimentarse bien y que puedan salir estos excedentes a la venta ¿Hasta aquí cuáles han sido ya los resultados, los objetivos que se han trazado, se vienen cumpliendo? ¿Cómo está? Hemos puesto más énfasis en la creación de la caja comunitaria, ellos han tenido un capital semilla, han recolectado ese capital semilla y ahora se entregan créditos a cada una de ellas o a las socias Al 1% de interés, todo para que no salgan tal vez a la ciudad a pedir un crédito si no lo hagan directamente en su caja y puedan trabajarlo desde ahí ¿En qué apoya en este proceso de la caja comunitaria desde la institución de ustedes? Apoyamos en talleres, les ayudamos en la gestión y les damos herramientas necesarias para que cuando se termine el proyecto ellas puedan ser capaces de llevar sus registros, de hacer otras actividades relacionadas a la caja ¿Para cuánto tiempo ustedes tienen planeado esta actividad con las mujeres? Con ellas vamos a estar dos años y la idea es que siga un poquito más pero todo depende de los proyectos a los que se estén Usted decía que el préstamo hacen al 1%, ¿por qué esta consideración? Sabiendo que las otras instancias, las cooperativas es más alto, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el sentido que dan con esto? La idea es que sea una economía popular y solidaria, que ellas puedan sacar créditos a un interés bajo y que ese interés no sea como es en los bancos para los accionistas sino en este caso es para los socios Todo lo que trabajen excedentes serán para ellos después del año, trabajan para ellos no para pagar el interés a su caja, no como en los bancos que pagan el interés pero para los socios, para otras personas O sea, va aumentando el interés Pero ustedes como caritas o diócesis también dan una cantidad de préstamo me parece a ellas según Les damos un capital semilla para que así comiencen ellas pero no en dinero sino en insumos, en especies menores que ellos después deben devolver a su caja después de un tiempo Y con eso ellas tienen un capital para comenzar, impulsamos también lo que es la cultura del ahorro Todas ellas ahorran cada mes 5 dólares para que aumente el capital y puedan darse créditos más altos, hasta ahorita se han dado créditos de 500 dólares ¿Y cómo hacen para ese préstamo a la curia o a la caritas? ¿Tienen que pagar lo que dan en semillas o en algún recurso? No, por esa vez ellas han devuelto primero para su caja para que ellas puedan tener ese dinero y puedan sacarse créditos ¿Y de allá de caritas también dan al 1% a ellas? No, de caritas es sin interés Ellas les compran los insumos y ellas después de un tiempo deben devolver a su caja para que se inyecte como capital ¿A su caja y no a caritas? No, en otras inyecciones de capital sí se ha pedido una devolución, pero el primero es para ellas Ya, y cómo haciendo una evaluación, ya cómo responden a este proceso del apoyo que están dando desde caritas o desde la diócesis de Río Bamba ¿Ellas tienen un objetivo, un horizonte para largo? ¿Cómo la están viendo? En este momento ellas han respondido bien, ellas quieren que esta caja sea para muchos años, que sus hijos ingresen a esas cajas Que no se quede como una caja pequeña, sino que sigan creciendo, que tal vez el proyecto termine, pero ellas van a seguir La caja va a seguir y ellas van a seguir haciendo porque esa es la idea de caritas, que se les dé herramientas necesarias para que después de que termine el proyecto ellas puedan seguir solas Con esta organización Mucho Causa, ¿hay otras organizaciones de mujeres que también son beneficiarias o solo aquí? Sí, tenemos nueve comunidades, trabajamos en nueve comunidades de la provincia de Chimborazo, estamos en Calera Chubolpamba, que es más allácito, y en Chimborazo Estamos en Pungalaco, en Guiñay, en Aguasanta, estamos en Chambo, en una comunidad de San José del Batán, en Guano, que es Caguajialto, y en Vía Penipe, en Tumba, San Francisco ¿Todas con los mismos ejes de trabajo? Sí, todas con los tres ejes de trabajo, que son el DHIS, la agroecología y la formación de cajas comunitarias ¿Cómo se proyectan con todos estos grupos de mujeres hacia el futuro? Ustedes quienes apoyan, ¿cómo se proyectan? ¿Será que esto continúa hasta más años o solamente con dos años quedarán suficientes? Sí, ellas van a cumplir en julio dos años, pero el proyecto tiene una duración de tres años, ellas después de una evaluación, ellas entraron cuando ya estábamos en el segundo año Entonces la idea es que capaz si termine el proyecto, pero que ellos sigan, porque eso se les da herramientas necesarias para que puedan surgir solas después Se les acompaña un tiempo y ellas deben seguir, y la idea es que todo lo que se haya aprendido, pues lo pongan en práctica y no sea solo hasta que esté el proyecto, sino ellas puedan seguir adelante muchos años Usted decía que comparten también alguna parte de la capacitación, justamente estamos en el mes de marzo, usted sabe que el 8 de marzo se dice que es el Día Internacional de la Mujer ¿Hablan algo de estos temas? ¿Hablan algo de los derechos de las mujeres también? ¿O específicamente los tres ejes que tienen trazado ustedes? De hecho en el desarrollo humano integral y solidario hablamos de sus derechos, de su cultura, hablamos de la agroecología, de la economía, de la política Hablamos de todos estos temas para que ellas puedan igual abrir sus horizontes Y como persona, ¿qué opinión le merece o cuál es su análisis sobre el 8 de marzo? Sin las mujeres no existiríamos, son importantes, creo que las organizaciones de mujeres son valiosas porque ellas son las que dan la iniciativa Muchas de las veces viendo cómo trabajan ellas, sus esposos se unen a ellas, que viendo todo su trabajo, que incluso la casa es un trabajo muy grande y que a veces desvaloramos Entonces ellas hacen que todo eso sea un trabajo aliviante, un trabajo enriquecedor Se dice según los datos que hay algunos movimientos feministas que dicen que el 8 de marzo no es de celebración, más bien es de otra manera de recordar ¿Qué piensa usted? ¿Cómo se debería recordar o cómo se debería vivir este 8 de marzo las mujeres? El 8 de marzo yo creo que es importante porque ahí ellas recuerdan, porque es importante recordar Recordar lo que pasó, lo que han logrado y lo que ahora son Muchas gracias, se dice que los movimientos feministas aseguran que el Día Internacional de la Mujer no es una razón de celebración ni festejo Pues lo que enmarca dicha conmemoración es la lucha de las mujeres por la igualdad frente a los hombres Los señalamientos de abusos y violencia de las que son víctimas y reclamo de justicia y equidad para todos Es lo que nos dicen según los datos que encontramos Con esto agradecemos por su apertura a este diálogo y del programa también estamos agradeciendo Desde esta organización Mucho Causa y hasta aquí los programas de los derechos colectivos En cámaras Eduardo Cancela, quien les habla Manuela Cují y nuestro coordinador Fabián Pacá Les agradecemos hasta una nueva oportunidad Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador Presentó Derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador En el marco del proyecto de recopilación y difusión de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y tribales Según el convenio 169 de la OIT y la Constitución del Ecuador Con el auspicio del Grupo Mundial Talgao del Gobierno del Estado Salzburgo, Austria Derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas y tribales Descubriantes